No calientes tu cocina con ese horno enorme. Ahora prepararás comidas para toda la familia hasta 40% más rápido con mi nuevo Power Air Fryer 360. El horno de cocción rápida con tecnología Turbo Heat que fríe con aire, no aceite. Y que cocina con hasta 70% menos calorías de la grasa que freír con aceite. El secreto son los 5 elementos de calor y el ventilador inteligente con Turbo Aspas en ángulo que distribuye el calor de manera uniforme en toda la superficie de cocción. Haz carne y papas fritas en 20 minutos. Y con las charolas Airflow cocinarás hasta 450% más que una freidora de aire tradicional. Tiene 12 programas de cocción. Puedes rostizar un pollo 30 minutos más rápido, crujiente y dorado por fuera. Y bien jugoso por dentro. Rostiza un pavo entero hasta 40% más rápido. Se convierte en un horno de cocción lenta. Ahora podrás hacer carne deshebrada de cerdo cuando quieras. O costillas barbecue que se deshacen de tiernas. ¡Vean esto! ¡Ay, por Dios! Prepara pizza en minutos con una masa dorada y sus ingredientes favoritos calientes llenos de sabor. Un toque para asar como en un horno. Prepara ricos sándwiches de corned beef y queso. Y tiene una función de tostar con 5 niveles de tostado. Tuesta bagels y hasta 6 rebanadas de pan sin voltearlas. También tiene una función de hornear. Prepara un pastel lava con chocolate derretido en el centro. Y pudina de chocolate blanco con nuez de macadamia y salsa de caramelo. Además hay una función de recalentado. Es un deshidratador, freidora de aire, horno de convección, rostizador y horno tostador. ¡Todo en uno!